Lo que tendríamos que hacer es ir a crear nuestro futbolista y muchos me han preguntado en donde creo a mi jugador Pues nos vamos aquí en configuración en la parte izquierda de hasta arriba Y nos vamos a ir al menú de crear futbolista En mi caso yo ya tengo creado a un futbolista Vámonos en la parte de editar creación Y como pueden ver ya tenemos a Márquez con 68 de global Ahora lo que tenemos que hacer es mandar a nuestro jugador al equipo de nuestra preferencia Ahora vamos a darle en editar equipos, transferencia de equipos y vamos a buscar la parte de agentes libres Esto con la finalidad de poder mover a nuestro jugador dentro de algún equipo en especial Vamos a buscarlo por el global para que lo podamos mover Ya una vez localizado vamos a darle X y vamos a acomodar a nuestro jugador en el equipo que nosotros queramos dentro de nuestro modo carrera En mi caso vamos a acomodarlo en el Barcelona para que este ya esté dentro del club Antes de iniciar el modo carrera lo más recomendable es que tú desde este menú de personalizar descargues las actualizaciones Porque si nosotros nos vamos en la parte de crear futbolista y nos vamos aquí en nueva carrera Y hay un apartado que dice descargar las más recientes Aquí va a ser un revoltijo porque te va a eliminar todos los jugadores que creaste anteriormente Así que lo más recomendable es que te vayas a personalizar y ahí actualices Así que bueno vamos a poner usar plantillas actuales y vamos a poner jugar como futbolista real Así que una vez ya teniendo esto vamos a seleccionar el Barcelona que es donde está nuestro jugador Ya una vez localizado lo que vamos a hacer es seleccionarlo e irlos a avanzar para poder iniciar nuestro modo carrera Con nuestro jugador solamente tendríamos que llenar todos los que hay la configuración de carrera Como pueden ver ya podemos usar nuestro jugador dentro del modo carrera Hacer absolutamente todo con él y lo más recomendable eso sí bajo mi punto de vista es que tú lo hagas Desde la creación de un jugador desde cero pero desde el inicio del modo carrera Ya que al principio no podrás tener algunas cinemáticas como por ejemplo la cinemática del principio Pero de ahí en fuera si nosotros le damos iniciar partido vamos a ver que sin ningún problema vamos a poder usar nuestro jugador Así que déjame en los comentarios si realmente te ha funcionado el tutorial